Isaías, capítulo 49 Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Yabed me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Yabed y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Yabed, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Yabed y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Yabed, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma y al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yabed, porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió. Así dijo Yabed, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostrados. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré el camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Yabed ha consolado a su pueblo y en sus pobres tendrá misericordia. Pero Sion dijo, me dejó Yabed, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer del que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Y voy yo, dice Yabed, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aun los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, Estrechos es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿Quién me enjondró esto? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? Y aquí yo había sido dejada sola, ¿dónde estaban estos? Así dijo Yabed, señores, aquí yo tendré mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos y tus reinas tus nodrizas. Todo el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Yabed, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Yabed, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá a todo hombre que yo, Yabed, soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Tenemos que dividir nuestro capítulo en dos partes, y esas dos partes van a estar vinculadas con un versículo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que estamos en la parte, en la sección del libro de Isaías, que se refiere en particular al Mesías, al siervo, y que sabemos que ese Mesías, siervo, es el Señor Jesucristo. Lo hemos visto antes con símbolos, pero en estos últimos capítulos, esta segunda parte, de Isaías, se refiere más directamente al siervo, que es nuestro Señor Jesús, el que habría de venir. Pero, todo sigue rodeado de un simbolismo, y de un contexto, de aquel momento, ¿no? De aquellas circunstancias. Bien, primera parte, del versículo 1 al versículo 13, se hace una presentación, y se hace una presentación del siervo. Nos va a hablar de nuestro Señor Jesús. Antes, lo ha hecho en otro momento, hablando de, recordáis, de Ciro, y de aquel que habría de venir, de Persia, y cómo él sería el liberador, pero que era un símbolo de liberación, que vendría más adelante, la profecía cercana, con una profecía más lejana, pero ahora nos va a hablar de una manera más directa. Hay un salto ahora, al tratar directamente con el Mesías. Ya no se va a referir tanto al contexto político, en primer lugar, si ahora al espiritual. ¿Recordáis los capítulos anteriores? Hablaba en lo físico, y nos lanzaba al futuro, que era el Señor Jesús, y el Evangelio espiritual. Pero ahora, vosotros tenéis que mirar, a partir de este instante, de estos capítulos, lo espiritual, en primer lugar, en el contexto de lo físico, de lo político, que todavía estaba ocurriendo. Y como podéis ver, en estos primeros versículos, o en esta primera parte, habla él mismo. Es el siervo, es el Mesías, el que está hablando. Y nos cuenta acerca de su origen, y nos habla acerca de su fin, nos habla de sus luchas internas. ¿Cómo él puede sentirse, en ciertas circunstancias? Vemos en el versículo 3, mi siervo eres, oiré a él, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás, he tratado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Yahvé, y mi recompensa para con mi Dios. Y vemos como el padre, que se le ha presentado al hijo, después el hijo que va a hablar, está hablando de su propia gloria, la gloria que tiene el hijo, es la gloria que tiene el padre. Esto nos recuerda a Juan, capítulo 13, la gloria del padre, es la gloria del hijo, la gloria del hijo, es la gloria del padre, nos dice en el evangelio, ¿recordáis? Pues también algo aquí, por ti dice, o en ti me gloriaré, versículo 13. Bien, vemos como, en otros capítulos, hemos dicho, el padre no dará la gloria a nadie, pero aquí nos dice, que en ti me voy a gloriar, la relación del padre y el hijo, que es constante. Pero aún así, hay inquietud en el hijo, hay angustia, en ciertos momentos, vemos el evangelio, por ejemplo, recordáis un momento, el señor Jesús, que está en oración, y se acerca a los discípulos, y les dice, estoy angustiado, hay una lucha interna, cuando el señor Jesús, sabe, lo que está haciendo, y lo que ha venido a hacer, Dios hecho hombre, aún así, hay una lucha interna, no por negar lo que tiene que hacer, sino por lo mucho que le duele, lo que está experimentando, y cuando lo vemos en el monte de los olivos, también hay esa agonía, hasta sudar sangre, por la experiencia que está cruzando, que está pasando. Todo esto nos va revelando, acerca del señor Jesús, su obediencia al padre, el cumplir el plan, la lucha que tiene, el gozo del padre, como el padre, en el versículo 8, dice que lo ha dado, lo ha puesto por pacto, y podemos ver, en el profeta Jeremías, y lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vamos a celebrar, con el pan y el vino, el nuevo pacto, en la sangre del siervo, en la sangre de Cristo, en el libro de Hebreos, una vez más, el nuevo pacto, que se ha de hacer, en aquel que es el Cristo, por el nuevo pacto, que nosotros tendremos, un nuevo corazón, etcétera, todo esto nos lo está introduciendo, el mismo siervo, el mismo Mesías, en las palabras que está trayendo, y después, en toda esta situación, hay alabanza, y hay gozo, miráis en el versículo 10, 11, el 13, cantad alabanza a los cielos, y alégrate, tierra, y prorumpid en alabanza, a Saumonte, porque Yahvé, ha consolado a su pueblo, y de sus pobres, tendrá misericordia, hay gozo, el señor Jesús, ha venido a rescatar, a los presos, a los que están hambrientos, y a los que están en cárcel, a los enfermos, etcétera, ha venido a traer liberación, a los que están, apresados, por su propio estado espiritual, y por su pecado, y por tanto, hay gozo, en el Evangelio, más adelante, iremos viendo, en otros capítulos, mucho más detalles, de lo que esto puede implicar, esta es la presentación del Mesías, esta es la presentación del Cristo, el ungido, el que ha escogido Dios, para darse a sí gloria, y para redimir a los suyos, de los cuales, el Padre se ha acordado, ahora yo quisiera, que mirarais, con atención, el versículo 14, ¿Cómo es posible que Isaías, coloque este versículo, el versículo 14, después de todo lo que ha estado diciendo, acerca del plan de Dios, de la salvación, del Mesías, el ungido, el siervo, de la gloria que ha traído, del nuevo pacto, y de las nuevas promesas, ¿qué sentido tiene el versículo 14? Israel, el pueblo de Dios, dice, el Señor, nos ha dejado, el Señor, ya ve, Dios, se ha olvidado, de nosotros, es una experiencia, real, los conflictos, que estaban viéndose, el profeta Isaías, ha proclamado, la buena nueva, vendrá el liberador de Israel, la nueva esperanza, los pobres dejarán de ser pobres, vendrá una nueva época, para Israel, podremos ver el futuro, el Señor va a tener misericordia, nos va a liberar, van a tener que salir, todos aquellos, que no han apresado, nos han llevado al exilio, vendrán tiempos buenos, pero la realidad, es que, Israel, se mira alrededor, y dice, ¿dónde está Dios? Dios, se ha olvidado de nosotros, son palabras bonitas, palabras esperanzadoras, pero la realidad, es cruda, no es una experiencia nueva, no será la última, porque en realidad, si nos damos cuenta, cuántos de nosotros, en algún momento, pasamos por algo parecido, como individuos, y también, como iglesia, ya, ya, la palabra de la Biblia, es muy bonita, el evangelio, los sermones, sí, sí, muy bien, pero, ¿qué pasa conmigo? ¿cuál es la realidad? Llego a mi casa, y me encuentro con conflictos, tensiones, maridos y esposas, y veo que, mis hijos no me entienden, o están en desobediencia, y tarquedad, voy al trabajo, y veo injusticia en el trabajo, veo desprecio, en la sociedad, proclamo el evangelio, hablo a los míos, y los míos no me escuchan, ¿dónde está Dios? ¿por qué Dios no responde? Hay grandes promesas, pero a mí las promesas no me tocan, no me alcanzan, veo que otros tienen grandes bendiciones, pero yo no veo esas bendiciones en mi vida, la Biblia habla y habla, pero yo no recibo, o aparentemente no recibo, luchas familiares, luchas con el trabajo, luchas con mi propio cuerpo, y mi propia salud, van pasando los años, cada vez soy más débil, hay agotamiento emocional en mi vida, estoy experimentando, túneles oscuros, conflictos, ¿cuántas veces nos hemos sentido de que, si Dios está ahí, Dios se ha olvidado de nosotros, y nos ha puesto a un lado? Que a lo mejor no podemos negar la existencia de Dios, pero sí podemos negar, y a veces negamos con nuestra actitud, el interés de Dios para con nosotros. ¿Que podemos ver grandes cosas en el pasado? Pues sí, es verdad, y miramos las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado, y que incluso Dios ha hecho en otros lugares, pero no aquí. ¿Qué podrá estar sintiendo el pueblo cuando es perseguido? Cuando está sufriendo la injusticia, cuando están perdiendo hogares, y cuando están perdiendo la comodidad de sus casas, y cuando algunos de sus familiares se pierden, y cuando llegan a la prisión, etcétera, ¿Dónde está Dios? Y sobre todo, cuando salimos a predicar el Evangelio, y hablamos con la gente, pasará seguramente el sábado, con alguno u otro, que hablamos de las buenas nuevas de salvación, y la gente dirá, pero hay sufrimiento en el mundo, ¿Dónde está Dios? Dios se ha olvidado, Dios no actúa, Dios no gobierna, Dios ha perdido el interés. E incluso, su propia ignorancia o actitud, volverá contra nosotros. ¿Cómo puedes permanecer todavía? ¿Cómo puedes seguir creyendo en Dios, cuando estamos viviendo tanto sufrimiento? Y nos pondrán casos muy tristes, de personas que dirán, fíjate lo que me ha pasado, he perdido esto y esto, y la salud, la familia, el dinero, el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a creer en Dios? Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Tenemos una nación que nos quiere invadir, tenemos a Jerusalén que está rodeada, tú nos vienes y hablando de grandes promesas, de un liberador que ha de venir, pero ¿qué pasa aquí ahora con nosotros? ¿No tenemos aquí un cruce? Creo que el versículo 14 nos está trayendo una duda que es muy real, y era real en aquel tiempo y es real en nosotros. Si no has experimentado esta cuestión en tu propia vida personal, seguramente la podrás encontrar en otros que están a tu alrededor, o la estás experimentando con respecto a la misma iglesia, de predicar el evangelio, de poder resistir, pero podemos ver cuánta gente viene y cuánta gente abandona. Queremos perseverar con respecto al evangelio y podemos ver que no afectamos a la sociedad como nos gustaría afectar. ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué todas esas promesas tan grandiosas que están en las Escrituras no se cumplen en nuestro tiempo? ¿Por qué mis ojos no lo van a ver en la iglesia? O si experimentamos como se pudo experimentar en el pasado, o podemos ver en otras iglesias, las crisis y momentos de aflicción que el mismo pueblo de Dios está sufriendo, cuando hay una división, cuando hay una tensión en medio de la iglesia, cuando podemos ver personas que se apartan del evangelio, la dureza, entonces ¿Dios qué hace? ¿Por qué Dios no actúa en el gobierno y en el poder de su iglesia? Pero decimos, me dejó ya y el Señor se olvidó de mí. Entonces pasamos a la segunda parte. Ahora ya no es el siervo que habla, ahora es Dios que está dando una respuesta. Ha habido un mensaje glorioso del siervo, se ha manifestado la duda, y por tanto, en medio de todo este mensaje, que es todo un capítulo, ahora viene Dios y habla. Y nos pone en primer lugar un ejemplo curioso, que nos hace pensar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo o de su vientre? Y la pregunta tiene una respuesta clara, claro que no, por supuesto que no. ¿Se va a olvidar una madre de su hijo? ¿De lo que ha engendrado su propio vientre? ¿Pudiera ser que haya alguna madre, por la gravedad del pecado, por la tozudez de su mente, por su propia confusión mental o de enfermedad, que pudiera ocurrir? Aun cuando pudiera ocurrir, de una madre que se olvide de su propio vientre, dice Dios mismo, Dios es mejor. No podríamos encontrar otro ejemplo mejor. ¿Habrá alguna madre, que ignore y desprecie a su hijo? Y enseguida decimos, pues no. ¿Qué más que una madre, que ame a su hijo? Bueno, pues aun cuando pudierais encontrarlo, porque seguramente encontraremos alguna, Dios es mejor que una madre, para con sus hijos. Esta es la realidad, que se le está respondiendo, ante la pregunta, al que el pueblo de Israel se está haciendo. Dios es para nosotros, como una madre. Y aun cuando podamos ver, la aflicción y las luchas y los conflictos, Dios sigue siendo para nosotros, como una madre. Y si una madre no ignora, y no desprecia, o no margina a su hijo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Podríamos crear alguna duda, tener alguna sospecha, ante la afirmación tajante, de que tenemos Dios. Dios no es meramente un creador, que está allí, sentado en un trono glorioso de estrellas, y que está observando el firmamento, y que está dejando que las cosas se ocurran, en su propia obra. No. Dios no ha dado un motor de pilas, a cada uno de nosotros, y dice funcionar hasta que se agote. No. Es un Dios que está atento, como un padre. ¿Va a dar su padre espinos, cuando puede dar comida, nos dice en el Evangelio? ¿Acaso no es el Dios que va a cuidar, como si fuéramos sus propios hijos? Esto es lo que nosotros tenemos. Cuando te venga la aflicción, cuando te venga el conflicto, y la lucha, y las dudas, los problemas, los miedos, cuando te sientas solo, cuando piensas que Dios te ha abandonado, recuerda, que lo que tú tienes, como creyente y como criatura, lo que tú tienes, es algo mejor que una madre. ¿Cómo se va a olvidar la madre de su hijo? No ocurre. Nuestro Dios es mejor aún. Y por tanto, aun cuando te puedas sentir como te sientas, Dios sigue siendo el mismo para contigo. Pero fijaros, la fuerza que acompaña, es el versículo 15 al versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros, los muros de Jerusalén. Enseguida, claro, no lo podemos evitar, por lo menos yo, enseguida, cuando nos hace estar esculpidas a las palmas de las manos, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando se acerca a aquel dudoso discípulo y le dice, toca, ¿tú qué dudas? Si no meto mis manos en sus llagas, dice Tomás, si no las meto, no voy a creer. Y el Señor dice, toca, y vemos las cicatrices. Y podemos señalar y decir, estas son las muestras de su amor, del Señor Jesús. Enseguida, las manos talladas de las que está hablando Isaías nos recuerdan a la cruz y nos recuerdan a Cristo. Quizá no sea una referencia directa, pero nuestro corazón, enseguida, nos lleva a Él. De todas maneras, Dios dice, de tal manera estáis delante de mí, le dice al pueblo de Israel, de tal manera estáis delante de mí que os he tallado y estáis en mis palmas. Es como el tatuaje. ¿No? Hay personas que se hacen el tatuaje en la muñeca o en los brazos, en un lugar donde es visible constantemente para que le recuerde ese afecto o esa señal de amor de madre, amor de hijo, amor de novio, en fin, lo que queramos poner. Y lo hemos tallado para que no lo podamos olvidar. Luego viene el tiempo en que lo queremos borrar, desgraciadamente. Pero ahí está, tallado en nuestra piel. Nuestro Dios, que no se arrepiente, nuestro Dios, que nunca cambia, que no va a sustituir un amor por otro, que es el amor de una madre para con sus hijos, el amor del Señor que es firme y es poderoso, nos está diciendo que ha tallado en sus propias palmas para no olvidar el afecto que tiene para con los suyos. Nos podrá recordar hasta qué punto Dios nos ama que ha dado a su propio hijo a morir en una cruz y que su hijo no puede mostrar las heridas de sus manos y de sus pies. Pero lo que sí tenemos por certeza aquí en las Escrituras que dice delante de mí estáis siempre. Como cuando tomamos a nuestro ser querido en la fotografía y lo llevamos en nuestro monedero y en nuestra cartera y en nuestros bolsillos y lo tenemos en las paredes de nuestra casa y lo tenemos en las primeras hojas de nuestra Biblia. Aquellos seres que no queremos olvidar porque están tallados en nosotros. El creyente, el pueblo de Dios nos dice es como un hijo para su madre, es como un tatuaje detallado en las manos del Señor. No hay manera de poder borrar de Dios lo que Él ha prometido y lo que Él ha manifestado. Por tanto, cuando te sientas vacío y con temor en angustia y solo, cuando solamente veas problemas y soledad y miedo, cuando no puedas tener ni aún fuerzas para levantarte y no sepas y no veas a nadie que tiende una mano, acuérdate que en ese mismo instante de soledad y de angustia sigue siendo el Hijo de Dios, protegido como el que protege a su propio Hijo la Madre y que estás en la misma presencia de Dios tallado en sus palmas. No estás solo, no estás sola. nos habla de Jerusalén y de los muros y el Señor ve a Sion porque ha empezado hablando de Sion, ve a Sion, ve a Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo de adoración, donde estaba su propia gloria y esos muros están en la memoria del Señor. se ha levantado y han entrado los enemigos pero el Señor dice que edifica para que unos puedan entrar y para que otros puedan salir. Los invasores serán expulsados y tú podrás entrar y podrás restaurar. Tal es así, el lenguaje que nos está utilizando en estos versículos 19 al 23, tal es así, fijaros, leerlo con atención luego en casa que dice que incluso vendrán los hijos de los que no esperábamos. O sea, la mujer que no podía tener hijos y ahora tenemos más hijos de los que pensábamos que teníamos. ¿Qué es esto? Dice que el Señor va a extender la mano y que van a venir a Jerusalén más, incluso de hijos. Es como si a una madre le dijeran, fijaros, lo irónico del lenguaje. Es que una madre podrían decir aquí no solamente se va a restaurar Jerusalén para que vengan tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? ¿3, 4, 10? Ellos vendrán. Y que de pronto vinieran 100. ¿De dónde salen estos 100? Y que la madre dijera pero yo solamente he tenido 4 hijos, incluso no podía tener hijos. ¿De dónde vienen todos estos hijos? Y el Señor dice los va a traer de todas las naciones. Va a levantar hijos de todos los lugares. En la mente de Jerusalén no podía entender ¿cómo? ¿Qué es esto que me está diciendo? ¿Este lugar se nos va a quedar pequeño? ¿Nos van a venir hijos por todos los lugares? Bueno, volver otra vez al Evangelio de Juan por ejemplo o en todo el Nuevo Testamento. El Señor Jesús dice tengo que llamar a los que no son de este redil. ¿Recordáis? Tengo que seguir haciendo la obra venir vosotros los que estéis cercanos pero yo tengo que llamar incluso a los demás lejos. En el libro de Hechos cumpliendo la promesa citando también en este capítulo en el libro de Efesios en la carta de los Efesios nos dice que el Evangelio será predicado a los que estaban lejos a los que no se esperaban. No solamente el Señor Jesús Evangelio de Juan capítulo 17 ora por los suyos sino por los que habían de creer en otros lugares y por todo el mundo. Y de todo el mundo que podrían venir. Si leéis en el libro de Romanos capítulo 11 y nos está diciendo por ejemplo de las ramas silvestres este es el olivo natural que algunas de esas ramas se han desgajado se han roto se han arrancado porque no creían pero se han cogido ramas silvestres y se han injertado en el olivo natural que es el pueblo de Dios que es el Señor Jesucristo. Y entonces nosotros nos vemos como esos hijos no esperados. Tal será la bendición del Señor de tal manera estamos en la presencia del Señor de tal fuerza estamos grabados en Él que el Señor no nos va a olvidar y que hace la promesa de que Israel se quedará pequeño de que va a traer hijos creyentes parte del pueblo de Dios de todos los lugares y que tú serás el más silvestre y que estarás el más lejos y que no tendrán ni siquiera un redil donde refugiarte y la promesa del Evangelio es que serás atraído que serás atraído y puesto y ser parte del pueblo de Israel. el Señor nos tiene como hijos Él es como una madre para nosotros que no nos va a olvidar pero le dice al pueblo de Israel yo tengo más hijos de lo que tú esperas mi pueblo es mucho más grande de lo que tú te imaginas y mucho más extraordinario versículo 23 reyes serán tus hallos y tus reinas tus nodrizas con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Yahvé que no se avergonzarán los que esperan en mí quiero destacar estos versículos y este versículo en particular el versículo 14 hemos dicho ¿dónde está Dios? ¿acaso Dios no nos ha abandonado? ¿por qué no vemos su obra? ¿por qué Dios no actúa? ¿por qué no nos sana? ¿por qué no nos protege? ¿por qué no nos bendice? ¿por qué no nos multiplica? hay una duda una duda quizás razonable por los hechos en el pueblo de Israel y Dios responde seguís estando en mi presencia y nadie os va a poder apartar y yo os voy a bendecir os voy a multiplicar se va a quedar pequeño todo el plan que vosotros estáis imaginando pero fijaros bien no se avergonzarán los que esperan en mí ¿cuál es tu situación en este día? y de aquellos que dicen ser cristianos a tu alrededor ¿cuál es la situación tuya en medio de la aflicción y de las dificultades? ¿has pasado por un momento o por unas circunstancias donde estás diciendo quizás el cristianismo no es? quizás he perdido el tiempo puede que Dios no exista puede que Dios no tenga interés puede que este no sea el camino el Señor Jesús dice o en la escritura dice o Yahvé dice a través de sus profetas los que están esperando en mí no sentirán vergüenza los que creen los que confían o lo que dice aquí los que esperan en medio en medio de todas las necesidades y los conflictos y las luchas que tienes sigue esperando sigue confiando en el Señor mira que la fe no está en las evidencias la fe no está en las características de la época la fe la confianza no está en tu habilidad para entender o razonar la fe no está en los argumentos que se puedan presentar la fe la esperanza está en el Dios que ha dicho no te dejaré no te desampararé y siempre estaré contigo aquellos de vosotros que esperáis que confiáis que seguís esperando la obra del Señor que ha prometido y que Él cumple hay una promesa firme no seréis avergonzados este es nuestro descanso y esta es nuestra fortaleza en el tiempo de aflicción para nuestros hermanos perseguidos y para las luchas internas personales que tú puedas tener en este día o en los días venideros sigue esperando en el Señor porque Él obrará más allá de lo que nosotros estábamos esperando su obra será más extraordinaria y más extensa de lo que nosotros podíamos imaginar en su tiempo en su momento los que esperan en el Señor no sentirán vergüenza alguna delante de los hombres ni vergüenza alguna delante delante del Señor mismo pero versículos 25 y 26 dice así pero así dice Yahvé ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y su pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino y conocerá todo hombre que yo Yahvé soy salvador tuyo y redentor tuyo el fuerte de Jacob veis los fuertes ver los que se atacan veis los poderosos creéis que la riqueza y el poder está en el dinero en la economía los militares las religiones pensáis que todo esto es el dominio llegará el día dice el señor llegará el día en que yo mostraré a cada uno su lugar y entonces ellos todos ellos que recibirán el castigo el desprecio todos ellos sabrán quién es Yahvé que es el Dios de Jacob esta es nuestra esperanza que un día el mundo que nos rodea sabrán que nuestro Dios ha estado en nuestro lado no nos ha dejado nunca y él manifestará su poder y su misericordia el Dios de Israel es como una madre y nunca nos apartará de su mano nunca se olvidará de nosotros si hay un lugar seguro incluso en medio de los mayores dramas y angustias es en las manos del señor que es firme y poderoso amén de los mayores de los mayores de los mayores Gracias.